Oh, 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 sana, oh, sana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todas las fuerzas lo diga en altavoz y en las alturas Oh, sana, y en las alturas, oh, sana Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Yo celebraré, cantaré a él, cantaré un nuevo canto Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Ahí estaré, ahí estaré A la casa de Jehová iremos Pueblos todos Batid las manos Alabada a Dios como te jubiló Pueblos todos Batid las manos Alabada al Dios de Israel Cantad a Dios, cantad Cantad a vuestro rey Porque él es el rey de toda la tierra Cantad a Dios, cantad Cantad a vuestro rey Alzando vuestras manos Alzando vuestra voz Las promesas del Señor mía son Las promesas del Señor mía son En la Biblia yo las leo Y yo sé que es la verdad Las promesas del Señor mía son Estoy lista si él me llama Estoy lista si él me llama Estoy lista si él me llama A su viña a trabajar Ahí estaré en su viña Trabajando en la viña del Señor Ahí estaré en su viña Trabajando en la viña del Señor Yo no me quiero quedar El día que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día que Cristo venga Yo no me quiero quedar El día que Cristo venga Yo no me quiero quedar No me quiero quedar Quiero irme con él Cristo pronto viene Para llevarnos al cielo Cristo pronto viene Para llevarnos al cielo Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma y si me faltará el alma Es que ya me fui con Dios Testifiquemos que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos guía con victoria en la batalla Sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion Sonará, si sonará Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder A la nueva Jerusalén Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón Que no se acabe nunca Que siga más y más y más Dame gozo, Señor, dame paz y amor En la casa que está más allá del sol Dame gozo, Señor, dame gozo, Señor, dame paz y amor En la casa que está más allá del sol De Jesús es la victoria De Jesús es el poder Descenderá su gloria Y nos garantizará Al enfermo da victoria y al perdido salvará No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las sombras Como las que haces tú No con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No con espada ni con ejército Más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A morar con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A morar con Jesucristo por la eternidad Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos toditos juntos Allá en el cielo, alabaremos al Señor En la cruz, en la cruz padeció Jesucristo Oh si para mí hay perdón Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Satanás no podrá vencer Satanás no podrá vencer Pues vencido ya está por Jesús el Capitán Satanás no podrá vencer Envía tu poder 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 Señor Oh poder pentecostés Ven hoy a mí Oh poder pentecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De este fuego tan glorioso O poder pentecostés ven hoy a mí La sangre de Cristo tiene poder Para deshacer lo malo de mi ser La sangre de Cristo tiene poder Para deshacer lo malo de mi ser La sangre de mi buen Jesús Preciosa sangre carmesí Que derramó en la cruz por mí Suficientes para mí La sangre de mi buen Jesús Preciosa sangre carmesí Que derramó en la cruz por mí Suficientes para mí Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Jesús está aquí, pide lo que quieras Jesús está aquí, pide lo que quieras Él tiene poder, Él te lo dará Jesús está aquí, aleluya, pide lo que quieras Vamos orando hasta que baje el poder Vamos orando hasta que baje el poder Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado, porque tú me has amado Jesús yo te amo a ti Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Te puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Oh Cristo mío haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Y así saciar mi sediento corazón Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y ensalzaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y ensalzaré tu nombre Jehová, tú eres mi Dios Alabaré y ensalzaré tu nombre Porque has hecho maravillas Alabaré y ensalzaré tu nombre Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todo lo debo a Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán Lluvias de gran poder Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Es la mano del Señor Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!